Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy gratificante porque llegamos a pueblitos que están bien al sur de La Pampa, en el límite con Neuquén y la verdad que fue una alegría poder llevar a la universidad para que lo conozcan estos chicos que de otra manera había muchos chicos que no tenían idea de que existía nuestra universidad y bueno, fue organizado con mucho amor, se notaba en la organización fue algo pequeño pero la verdad que una experiencia muy linda ¿Participaron muchos chicos? Sí, aproximadamente 350 chicos por día, fue jueves y viernes, nosotros solamente estuvimos el día jueves por cuestiones de organización, pero aproximadamente esa cantidad de chicos ¿Y cuál fue la respuesta de los estudiantes que se acercaron, se demostraron interesados en la propuesta que tiene la universidad? Sí, sí, además nos acompañaba una alumna de la carrera de Ciencias Políticas que es de Santa Rosa, La Pampa, entonces bueno, eso ayudó mucho a ver que es posible poder viajar y poder venir a estudiar a nuestra universidad a pesar de que la ven lejos y sí, hubo mucho interés, especialmente por las carreras de veterinaria y por las carreras a distancia también, hubo mucho interés por parte de los chicos les llamó mucho la atención que se dictaran carreras a distancia y de manera gratuita, sin ningún costo y después, bueno, sí, en general preguntaron mucho por varias carreras ¿Y además de la presentación de la propuesta académica, de las carreras, en qué otras cuestiones se hace hincapié en estas visitas a distintas localidades? Y principalmente en lo que nuestra universidad tiene para ofrecerles a nivel de servicio a los estudiantes por ejemplo, las becas, siempre les contamos la posibilidad de pedir la beca de ayuda económica la beca de residencia, la posibilidad que tienen a partir de que tienen un comedor universitario es decir, todos los servicios que nuestra universidad les puede ofrecer para ayudarlos a ellos a que comiencen la carrera y puedan culminarla